Bueno, buenas noches con todos. Quiero darles la bienvenida a la mitad del día de hoy. Bueno, ya estamos a punto de comenzar, les voy a invitar a que vean un video, se los voy a compartir, para que conozcan un poco más de nosotras. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Gana de Canales, soy voluntaria de UIC. Quiero darles la bienvenida a todos, gracias por su tiempo. Voy a, vamos a comenzar con la mitad del día de hoy. Bueno, somos una organización que busca compartir conocimiento de forma voluntaria, sin ningún fin de lucro. Todas nosotras como voluntarias estamos con la mejor disposición a poder dar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro esfuerzo, todos los conocimientos que tengamos para poder realizar actividades que impacten de forma positiva en otras mujeres. Nuestra meta es unificar las diferentes iniciativas para poder incentivar una mayor participación de las mujeres en el campo tecnológico y que este campo tecnológico no sea solamente en su gran mayoría por hombres, sino por todas. Bueno, es una foto de nosotros como UIC, siempre tratamos de hacer charlas y de compartir. Bueno, los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, con arroba y perú. También los invitamos a que puedan compartir los momentos de esta mitad y de las que vengan en las redes con los hashtags WithMeetUp, WithOnline y etiquetando a arroba. Algunas consideraciones para esta y las demás mitad, por favor, acá pueden ver que este botoncito es para activar o desactivar cámaras, ya les estaremos indicando, por favor, que activen sus cámaras para algún ejercito. También acá activar o desactivar el micrófono, acá tienen el chat del grupo para poder hacer las preguntas que desean a los comentarios del día de hoy. Y bueno, acá también está el despliegue del menú de los comentarios. Como consideraciones generales para esta mitad, les pedimos, por favor, que mantengan su micrófono apagado durante la sesión de los ponentes. Sería genial que todos puedan mantener su cámara encendida porque quisiéramos verlos para poder compartir una fotito en redes. Y las dudas o consultas que tengan las pueden poner ya en chat o activando su micrófono. Vamos a tener una parte de preguntas, entonces ahí ya podrían poner todas las consultas que tengan. Bueno, vamos a comenzar con la mitad del día de hoy. En esta edición de Meetup tenemos a dos grandes ponentes que son voluntarias de Weed, Keila Carpio y Carolina Herrera, quienes nos van a brindar su conocimiento sobre crear una web con Django y cómo iniciarse en Linux. Así que vamos a comenzar con Carolina Herrera. Carolina Herrera es DevOps Ingeniera de Telecomunicaciones y Redes, especializada en Tecnología. Está certificada como AWS Solution, Architect Associate, AWS Developer y Google Cloud Engineer Associate. Está inmersa en todo lo que es relacionado a Cloud, automatización y DevOps. Así que con ella vamos a ver lo que es, aprende a cómo iniciarte en Linux y conocer un poco la historia de Linux. Sí, así que te doy paso, carito. Ya, a ver, ¿me dejas compartir? Creo que sí puedo, ¿no? Si tengo permisos, creería. A ver, y a ver, ahí comparto. A ver, vamos a ver, ¿me confirma de una vez si se puede ver? Sí, listo, se ve, perfecto. Ya, genial. Bueno, chicas, también chicos, listo. Hoy día voy a explicarles cómo iniciarte en Linux. Voy a hablar un poco de, un poquito entender qué es Linux. Y luego ya me voy a la parte, como diría, la carnecita del tema, ¿no? De entender los conceptos para que no se te haga difícil entrarte a Linux. ¿Ok? Primero, como ya presentó Danae, yo me llamo Carolina Herrera. Déjame poner esto de acá, sí. Me llamo Carolina Herrera y, bueno, tengo ya, creo que, como dijo Danae, como que siete años de experiencia. Yo vengo del background de telecomunicaciones y redes, pero desde que empecé como CIS Admin, me gustó, y desde ahí me quedé. Entonces, a veces me escriben por dudas o algo que se están iniciando, cambiando de career path. Me pueden escribir, ese es mi LinkedIn. Y tengo mi web, que es un blog, y mis redes sociales me encuentran como Karatech. Cualquier duda, a veces no se animan a preguntar por acá, pueden preguntarme directamente por LinkedIn o por mis redes, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy día? Trato de, he tratado de poner, ¿cómo se llama el, cómo se llama? En resumen, lo que vamos a ver hoy día es, primero, entender un poquito que, antes de irnos al Linux, entender los sistemas operativos. Luego ya nos vamos al Linux mismo, y me faltó actualizar el punto 3 y el punto 4, pero voy a hablar de, no fun facts, pero son datos importantes. Datos que deberían saber, porque a veces, nosotros guardamos relación con lo que usamos con Windows, o lo que usamos con, ¿cómo se llama? Con, 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 si usa Mac, ¿no? Entonces, trato de poner las semejanzas o relaciones para que entiendan eso, ¿no? Entonces, empiezo con lo que es Linux. O sea, la mayoría de nosotros conocemos el sistema operativo Windows, o Mac, Pero pocos conocen lo que es Ubuntu, no, pocos conocen el GNU Linux, ¿no? Entonces, si bien, claro, hemos crecido con Windows, hemos crecido con Mac, Existe un tercer sistema operativo que viene a ser el GNU Linux. Pero yo trato siempre, antes de irme a Linux, a ver si es que esto se ve, si no lo pongo acá. Trato de, de explicar, ¿cómo es? Encontré esta frase hace un tiempo, en donde es muy cierta, porque dice, A nadie le importa que el sistema operativo se use, tan solo que se mantenga encendido. Y va mucha relación. No sé si en algún momento ustedes han preguntado, ¿en dónde funciona Facebook? ¿En dónde funciona YouTube? ¿En dónde funciona WhatsApp? ¿No? A poca gente le importa, porque lo único que te importa es que funcione. Igualito con el Internet. A nadie le importa cómo está hecho el Internet. Funciona. Cuando deje de funcionar, espero que no. O hay un problema súper grande, porque se cortaron todos los cables submarinos que hay en todos los océanos, porque por ahí se conectan, y se vaya, ahí va a ser el problema, ¿no? Entonces, para eso tenemos, todas las aplicaciones que conocemos, tienen que correr en, tienen que funcionar en un sistema operativo. ¿No? Ahora vamos ahí. Yo siempre trato de explicar el sistema, esto lo voy a explicar de forma rápida, porque tenemos como que unos 30 minutos. Y, ¿cómo se llama? Trato de explicar, el Windows es como un carro, ¿no? Los sistemas operativos son como un carro, ¿no? Cuando tú compras tu computadora, aquí ya viene con Windows, ya viene todo listo. Viene solo para que tú... Uy, medio raro. Mi otra computadora está cerrada, pero está muy bien. El sistema operativo, cuando llegas, ¿cómo se llama? Me veo raro eso. Bueno, el sistema operativo, cuando tú compras tu computadora, viene ya todo listo. Tú solamente la enciendes y empiezas a usarla. ¿Qué empiezas a usar? Empiezas a usar un sistema operativo, el Google Chrome, el Firefox, si te gusta, como explorador de internet. Solo lo usas. No sabes qué hay en el motor, no sabes cómo se ha hecho, no sabes cómo son las llantas, o qué material se usaba, ¿no? Entonces, a nadie le importa, solo lo usas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia de un carro? El ejemplo de un carro es muy útil, ¿por qué? Porque, ¿cómo se llama? Si se te melora el motor, es como comprarte un auto nuevo. El motor es el corazón, por así decirlo, ¿no? En Mac viene a ser lo mismo. Es otro modelo de carro, ¿no? Antes teníamos, digamos, no había el modelo, digamos, un Toyota, y aquí tenemos un, ah, un Peugeot, ¿no? Otro carro. Es otro modelo de carro, otro estilo, pero hace lo mismo. Te moviliza. Ese es lo mismo. Ese es un sistema operativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es de que el otro carro tiene unos asientos de cuero, y este otro auto, el, el, en el sistema, el iOS, que es el sistema operativo de las Mac, tiene unas aplicaciones hechas para ese sistema operativo. Tiene esa personalización, ¿no? Porque cada uno tiene su personalización, ¿no? Entonces, si los comparamos, una cosa es cómo se ve el chasis, cómo son los muebles, y otra cosa es el motor. El motor también la aclara. Pero necesitan tanto del chasis, tanto del fierro, como del motor, porque sin el motor el carro no se mueve. Entonces, en Linux viene a ser, para que entiendan, es lo mismo. ¿Qué sucedió con Linux? En breve, existen dos personas que trabajaron en conjunto, por así, en tiempos diferentes, pero con eso, gracias a ellos, tenemos lo que ahora se conoce como GN1 Linux. En un inicio, alguien creó el auto, el chasis del carro, por así decirlo, que era, cuál era la clave, que era gratis, era gratis. Creó un sistema operativo gratis, pero al sistema operativo le faltaba algo importante, le faltaba, le faltaba el motor. Entonces, ¿de qué te hicieron un carro si no tiene motor? Entonces, le faltaba el motor y no podía avanzar. Tenía todo el chasis, tenía todo distribuido, por así decirlo, pero le faltaba algo, conectar las cosas, ¿no? Y es lo que hace el motor, ¿no? Entonces, ahí es donde viene Linux Torvalds. En el año 91, se cumplió, se han cumplido justo este año, se han cumplido 30 años, y dice, bueno, yo voy a dedicarme a hacer el motor. Y se basó en una creación de alguien que había dedicado su tiempo, y trabajó en eso, y lo hizo. Y eso es como que su tiempo libre, ese proyectito hizo, y lo mandó por correo, y dijo, bueno, te comparto lo que he hecho. No creo que llegue a más esto, ni pensarlo, ¿no? Y eso es lo que ahora usamos, él creó el motor. Entonces, es por eso es que se dice GNU Linux. Es una combinación. Linux es lo que creó Linus Torvalds, por eso es, porque lo, ¿Linux por qué? Porque su nombre es Linus, y lo creó en base a lo que se llama Linux, ¿no? Entonces, Linux. Y el GNU es el que lo había creado como unos 5 años antes, otra persona. Yo no me acuerdo su nombre. Entonces, por eso siempre cuando se refieren a Linux, es GNU Linux. GNU slash Linux, ¿no? Entonces, es un sistema operativo gratuito. Lo hicieron porque dijeron, claro, Windows te vende, pero tú tienes que comprar el sistema operativo. Apple te vende, pero tienes que comprar el sistema operativo, ¿no? Entonces, Linux es gratis. Entonces, dijo, hay que hacer algo abierto a las personas, abierto a la comunidad. Entonces, ahora dicen, ya, pero, ¿y en dónde lo encuentro, no? Entonces, ¿en dónde, en, si me dices así que Linux se usa en todos lados, ¿en dónde está eso? ¿No? Entonces, no sé si en algún momento han visto, han visto esas pantallas azules. Eso sucede pocas veces, pero sucede que, porque ahí recién la gente se entera qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuando falla algo, recién se entera. Entonces, en este caso, esto es una escalera, sí, es una escalera que tiene pantallas probablemente de panel publicitario, ¿no? Que es lo que sale en los paneles que vemos acá en Perú, en la Javier Prado, por así decirlo. Son pantallitas. Entonces, pero cuando falla, se sale la clásica pantalla azul, que este es Windows. Esa es la clásica pantalla azul de Windows, ¿no? Entonces, aquí funcionaba un Windows por detrás. O sea, esto, la pantalla estaba conectada a un servidor o una computadora que era Windows. O lo más conocido, los cajeros. Todos nos hemos topado en algún momento con algún cajero malogrado que te sale su clásica pantalla azul, ¿no? Entonces, por atrás hay un servidor, hay un sistema operativo, ¿no? No es de que se hace la magia y todo. Es más, al inicio hablé de sistemas operativos y dije los Android. Los Android, así como las Mac, es como que usan, se han basado, es como una distribución del Linux, pero se han basado en algo del Linux y ya les han añadido sus capas de personalización, ¿no? Por eso nuestro celular, si tienen un Android, está basado en Linux, pero tiene sus personalizaciones, ¿no? Entonces, continuando con esto, este es otro ejemplo de una pantallita que lo ves en los pasillos y aquí estaba fallada. Entonces, está por todos lados. Entonces, a veces me preguntan, y ya, ¿y qué es un servidor? Un servidor es una computadora, ¿no? Es un servidor es una computadora. Pero como no nos importan las pantallas, no nos importa el mouse, no nos importa el teclado, es como un cuadradito chiquitito. Entonces, ¿y en dónde van esos? Porque lo que me importa un servidor es que esté funcionando siempre, ¿qué es siempre? 24 horas al día, por los 7 días de la semana, por 365 días del año. Por eso siempre se dice 24, 7, 3 y 5, ¿no? ¿Y en dónde funcionan estos servidores? En los datacenters. ¿Y cómo son los datacenters? Esta es una foto, ¿no? Generalmente estos son los armarios o los racks en donde se guardan. Y cada entradita acá son servidores mayormente. Servidores o switch, que son los que conectan. Este es un super servidor. Este es un datacenter de Google. Google trata de, ¿cómo se llama? De no publicar estos datos, pero los ha publicado de vez en cuando. Entonces, este es un datacenter. Ahí es donde hay miles de servidores acá. Y dentro de cada servidor es como que lo pueden optimizar y pueden tener varias máquinas, ¿no? Entonces ya vamos entendiendo un poquito lo que son sistemas operativos, lo que son, qué hay por detrás y dónde están funcionando físicamente. Entonces, mayormente estas salas tienen bastante aire acondicionado. Porque las computadoras, así como tu computadora, se calienta, ¿no? Porque hace procesos, tiene varias cosas que está abriendo el video, abriendo el Netflix, abriendo Spotify, no sé. Y se cansa, ¿no? O sea, se calienta, mejor dicho. Entonces, para eso necesita aire acondicionado. Bueno, ahora ya que entendimos un poquito de la historia de Linux, vámonos un poquito a entender qué es Linux, ¿no? O sea, ¿cómo lo instalo, no? A ver, ¿qué puse aquí? A ver, ¿qué quise poner acá? Bien, bien, no olvide eso. Ah, ya, la historia de Linux, ¿no? Y él les hablé un poco, ahí está, Richard Stolman. Me había olvidado en un momento, GNU fue creado por Richard Stolman en el 83. Miren, hay una diferencia de 7 años. Y en el 91, Linus Torvalds viene y dice, voy a crear el, voy a ponerme a crear el núcleo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de Linux? Es de que dijo, el objetivo es hacerlo libre, hacerlo gratis, ¿no? Y viene el término, desde ahí viene el término de software libre. Ese fue el objetivo y hasta ahora se mantiene. Entonces dices, ya, pero lo crearon y, y quién actualiza las cosas, quién crea cosas en Linux, quién crea aplicaciones en Linux. O sea, hay una comunidad. Hay una comunidad muy grande de personas y también los, como decir, los, los gatekeepers, los que se encargan de verificar que lo que están creando esté bien y que no ingrese vulnerabilidades. Entonces, justo por esa comunidad, es de que se mantiene actualizado siempre. Se mantiene más actualizado que Windows, se mantiene más actualizado incluso que Mac, porque actualiza siempre. Es muy rápido. Es muy rara vez de que haya una vulnerabilidad, algún hueco de seguridad, que no se haya atacado rápidamente. Entonces, en cambio, en Windows, en Mac, se espera un año, que saquen el release, que hagan su evento y, claro, porque tienen que hacer pruebas y todo. Aquí es como que crean rápido en Linux, pero también pueden fallar rápido. Pero esa rapidez no hay problema, ¿no? Fallan y corrigen, fallan y corrigen, ¿no? Puede haber eso. Entonces, acá es lo que les decía, les estuve hablando antes, de que era un carro, cuando lo creó, de Storval, creó un carro sin motor, ¿no? Y entonces Linux viene a ser el motorcito. Pero eso viene, ahí donde viene la personalización de GNU Linux, ¿no? Entonces, no es de que Linux es un solo sistema operativo. Algunos vienen y dicen, yo no lo quiero así, lo quiero como de color blanco, lo quiero como mis íconos a la derecha, no abajo, abajo o arriba. Entonces, ahí viene la personalización. Y a eso se le conoce como distribuciones de Linux, ¿no? Entonces, los más conocíes, la que les voy a mostrar al final con una demo, al Ubuntu. Y luego viene Fedora, viene Debian, y hay miles. Entonces, uno mismo se puede crear sus propias distribuciones de Linux, porque es la forma que, como a ti te gusta. Entonces, es otra ventaja. Fácil, nosotros en nuestro día a día, en el trabajo, al estudiar, no sé, no importa mucho eso. Pero uno se vuelve, dice, yo puedo modificar esto. Por ejemplo, en Windows yo tengo mi barra de tareas, que es donde está el Windows todo, el inicio. Y no puedes editarla tanto. Si yo quisiera que sea azul, no puedo. Solo tengo un tema, ¿no? Entonces, en Linux tú puedes tomarte el trabajo y editarlo, personalizarlo a tu gusto. Y ahí es donde vienen lo que son las distribuciones. Por ejemplo, yo hablo de una experiencia personal, que hay sistemas operativos de GNU Linux, una distribución específica que es muy ligerita. Incluso se llama, creo que, L-Ubuntu, por Lite Ubuntu, ¿no? Y yo la instalé en un, tenía una, tengo una computadora que encontré por ahí, una Pentium 3, Pentium 4. Antigua esa computadora. Estaba con un Windows, no funcionaba ni el audio ni nada. Con la ajuste se movía, era súper lenta, súper lenta. Y dije, bueno, le voy a instalar Ubuntu. Ni siquiera le instalé Lite Ubuntu. ¿Y para qué? Va muy bien, va muy bien. Y hasta incluso se volvió a habilitar su audio. Y es rápida. Entonces, yo no esperaba mucho esa computadora. Bueno, le instalé este sistema operativo que es gratis y va, ¿no? Y aquí es lo que les mencionaba de Android. Android, a pesar de que es un sistema operativo, ¿cómo se llama? Está basado en GNU Linux, ¿no? Solo que ya Google les puso sus capas de personalización a lo mismo que Mac, ¿no? Le puso sus capas de personalización y ya prácticamente le cambia. Pero está basado, ¿no? Porque necesita mayormente el núcleo. Lo que se creó, ¿no? Esta es una foto que aquí lo voy a mostrar, que es cómo luce un sistema operativo. ¿Cómo luciría tu computadora con Ubuntu? Se ve medio borroso, pero aquí les voy a mostrar prácticamente. Bueno, aquí estos son datos... Déjame verlo ahora. Ya, datos curiosos. El 80% de servidores en Internet usa GNU Linux. El 100% de las 500 supercomputadoras del mundo usan GNU Linux. ¿Por qué? Porque procesa más. Porque está hecha específicamente para lo que tienen, lo que yo necesito que tengan. Por ejemplo, si ustedes tienen su Windows y quieren borrar, no sé, algo que no usan, digamos, solo por decir, quieren eliminar todo Office o quieren eliminar la barra de tareas porque no les gusta. No pueden. Entonces hay cosas que no pueden, igualito en su celular. Si ustedes quieren eliminar las propias aplicaciones que vienen con el celular, no pueden. Porque eso está restringido, está definido. No pueden optimizar de esa forma. En cambio, cuando tienes cualquier distribución de Linux, tú puedes definir qué es lo que quieres. Si tú quieres una aplicación como quieres crear tu página web, ¿para qué necesitas interfaz visual? ¿Para qué necesitas, no sé, volumen? No te sirve de nada. Porque el servidor al final va, solo necesitas instalar una aplicación, que esa aplicación funcione, y por otro lado, por una tablet, por otra computadora, puedes acceder. Entonces, por esa razón, es que se usa mucho, y por detrás, todo lo que conocemos en Internet, no todo, pero casi, como me he visto, el 80%, hay detrás Linux, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es gratis, qué no requiere reiniciarse, y qué es modificable? Y la seguridad, como les venía diciendo. Ahora, si es que quieren instalarlo, cree este link, porque este es un link que, es una web, es una página web, que tú puedes, haciendo click, donde open your Ubuntu, o algo así, es como que por web, te da acceso a un servidor Ubuntu. Obviamente, como es por Internet, es medio lento, ¿no? Medio lento, pero es una forma de que prueben, y la otra forma es que lo instalen, ¿no? Lo instalen con VirtualBox, y descargan la imagen Ubuntu, o lo instalan completamente en su computadora, como segundo sistema operativo que se puede hacer, pero necesitan espacio, necesitan disco, o lo pueden instalar completamente, así como yo hice con la otra computadora. Estos pasos son para que hagan la opción 1, la opción de acá, la opción 2, de la opción 2, la opción 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es súper fácil? Se descargan VirtualBox, así se llama el programa, lo instalan en su computadora, luego, bueno, pueden venir acá a Ubuntu, y descargan la imagen para, espérate, ah, este es para, ¿cómo se llama? Esta es la primera opción, lo descargan de VirtualBox, y descargan la imagen de Ubuntu, y acá lo inician, ¿no? Eso, el VirtualBox pesa poco, la imagen generalmente sí pesa, depende el tipo de distribución, la imagen del tipo de distribución, va a pesar más o menos. Yo hoy día me lo instalé, no lo tenía en su computadora, sino lo tenía en otra, y, y, habrá sido en menos de una hora que lo tengo, ¿no? Acá lo tengo, miren, es este acá, incluso la clave te dicen, el usuario es Ubuntu, y la clave es Ubuntu, que es la que viene por defecto, no sé si lo puse bien, ¿ven? Entonces, este sería como que su computadora, ¿no? ¿Ven? Este es la, el, la, la aplicación que ustedes instalan, en su sistema operativo actual que tienen, digamos, que es un Windows, como en mi caso, es VirtualBox, la imagen, es la que descargan, yo puse, descargué una, hay varias webs, ¿no? Pero puse Ubuntu Image for VirtualBox, y te sale una, esta imagen me pesó 2 GB, creo, pero se descargó súper rápido, y, ¿cómo se llama esto? Vendría a ser la forma de usarlo, en su computadora, sin, sin, sin complicarse más, ¿no? ¿Cómo se llama? Es súper simple, pero ya vamos adelante, y esta es la otra forma, cuando dices, yo quiero instalarlo, en todo mi computadora, quiero borrar todo lo que tengo, y quiero instalarlo, en, en todo mis, que sea mi principal sistema operativo, y esto aplica para eso, y para que lo instales como segundo sistema operativo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas? Vas a la web Ubuntu.com, te vas al Ubuntu Desktop, y lo descargas, la última versión ahorita es la de 20, 20.04, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Qué es lo que haces? En sí, tienes que tener un USB, porque en el USB vas a poner el sistema operativo, que es lo que descargas, el USB no va, si es que tiene algo, lo va a formatear, así que asegúrense que su USB esté simple, limpio, o que tenga información más sensible para ustedes, es que tienen, MacAP en Google Drive, en OneDrive, en Dropbox, en cualquiera de esos, ¿no? Entonces, acá este es un programita, esta URL, unetbooting.github.io, que yo lo usé porque te lo hace simple, ¿no? Tú solo lo instalas, se descarga, y luego te dice, pones this image, acá haces clic en los tres puntitos, seleccionas dónde es descargado tu ISO, que lo descargaste en la web anterior, dónde lo descargaste fácil, están descargas, y luego eliges cuál es tu unidad de drive, seleccionas la de tu CV, y luego pones OK, ¿no? Entonces, ya aquí puse cuáles son los pasos que luego se irían. Entonces, luego, una vez que copia, termina, apagas tu computadora, asegúrate que si, en este caso, tú decides instalarlo en tu sistema operativo, en tu computadora actual, guardas toda la información necesaria para ti, porque aquí tú puedes elegir para instalarlo como segundo sistema operativo, o como todo, ¿no? Entonces, ahí entras a la BIOS, dependiendo de la marca de tu computadora, pues entra a la BIOS, mayormente es F12, ¿sí? que tenemos, a la hora de prenderlo, presionas F12, F12 varias veces, y te abre la BIOS, pero dependiendo, porque a veces con Lenovo es diferente, con, no sé, con HP es diferente, entonces, hay que, yo lo que busco es, cómo acceder a la BIOS, en, y la marca, ¿no? Entonces, aquí yo accedí a la BIOS, Catherine, ¿tienes alguna duda? Sí, quisiera instalar el, el Linux, el Ubuntu, pero, tenía una duda en cuanto a lo que es el, el VirtualBox, ¿es como una máquina virtual? Sí, es una máquina virtual, si tú ves esto, ahorita, es esto, lo instalé, ¿no? Entonces, es una aplicación que te permite conectarte a diferentes máquinas virtuales, entonces, yo me descargué imágenes, y tú puedes aquí tener varias imágenes, ¿no? Y las enciendes, como si fuera una computadora, por ejemplo, aquí me dice, está funcionando, está corriendo, ¿no? Eso es. Las diapositivas las vas a compartir en algún lugar, porque si quisieras. Sí. Sí, 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 las voy a compartir, voy a crear un bit.ly, y tal vez, como aquí sigue la siguiente charla, ahí en ese lapsus, lo voy a poner en el chat, para que esté accesible para todos. Ya, genial, gracias. Ya. Aquí es un paso a paso, en verdad, Ubuntu es muy fácil, te guía, te dice, primero te dice, elige tu lenguaje, obviamente, ¿no? Tú dices, English o Español, ¿no? Eliges Español y te guía paso a paso, entonces, eso está muy fácil, y es muy guiado, es algo muy simple, ¿no? Es más, aquí te abre un menú y te dice, quieres que sea todo, quieres que sea según un sistema operativo, aquí te dice, ¿no? A veces te dice, quiero probar, quiero instalarlo, ¿no? Entonces, acá pusimos el paso a paso, cómo instalar, usarlo todo, crear particiones, puntos, también si queremos usar o no, pero el disco, te va guiando paso a paso, ¿no? Entonces, yo puse aquí instalar, y luego, ¿cómo se llama? Este es como un wizard, es un, algo guiado que te va diciendo, así como cuando instalas algo, tú todo ahora y va uno a uno, paso a paso, y tú le pones next, 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 y aquí, lo bueno es que no es necesario poner next, 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 sino que vas entendiendo, te va a decir, ¿quieres que se haga en todo? ¿O quieres que sea un, como una partición, ¿no? Que sea un sistema, segundo sistema operativo, para que no pierdas otra información. Lo que sí tienes que tener en cuenta, es que este es un sistema operativo, así que va a usar espacio, si tú tienes poco espacio en tu, en tu computadora, por ejemplo, acá, yo voy acá, me voy a este equipo, me muestra que tengo poco espacio, tienes que hacer con, eh, tener en cuenta eso, ¿no? Porque el sistema operativo va a ocupar otra cosa, ¿no? Eso es lo, eh, y aquí es como terminaría, ¿no? Generalmente, si te instalas una distracción, especial algo, haces un comando y, y bueno, la mayoría comparte esto, cuando personaliza, comparte cuál es su distro, ¿no? Cuál es su sistema operativo, qué es una distro, cuánto, cuál es su shell, ay, eso me voy a hablar, y cómo se llama, este es el tema, y hay infinidad de distribuciones, y cada uno lo personaliza como gusta, ¿no? Entonces, eso ya viene a nosotros. Ahora sí, vamos a hablar de los comandos. Una vez que ya lo tienes instalado, eh, la clave, Linux, es como se llama, siempre ando viendo el tiempo, eh, son los comandos, ¿cuánta? Acá. Se lo que ya, entonces, puedo poner la clave Ubuntu, ya que, les mostré acá, vamos a ver si está por acá, eh, vamos a mover esto aquí, y, yo de aquí descargué, miren, yo puse Ubuntu Image for VirtualBox, y la primera la cogí, no, de acá, esta de acá, Linux, ve, mi, Image, ¿no? Pero hay varias, ¿no? Entonces, yo me descargué aquí, y aquí mismo te dice, ¿qué usas? VMware, o usas VirtualBox, entonces, yo me descargué, este pesado 3.1, ¿no? Eh, tú, 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 ahora vamos con este acá, ay, porque te está acá. Ya, lo que les decía es de que, si bien en, 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 en Linux, en Ubuntu, pues, tienes todo, tienes tu, mayormente viene tu Firefox, si es que gusto, también le puedes instalar el Chrome, eh, lo esencial aquí, y aquí están todas sus aplicaciones, eh, como es un software libre, no es de que va a poder instalar Office, como Word, como Excel, pero tiene su libre Office, ¿no? Que es algo libre, gratuito, entonces, pueden tener su Word, por así decirlo, su Excel, algo así, y acá la clave es el terminal, entonces, yo todo debería hacerlo por el terminal, entonces, ahora viene ya, me dicen, pero Carolina, ¿y qué comandos son? ¿no? Entonces, eso es lo que justo quería venir a hablar acá, los comandos, eh, cómo, cómo te mueves, eh, cómo se llama en Linux, hay unos, hay varios comandos, porque todo, lo recomendable es que todo lo hagas por comando y te acostumes, eh, empiezo con el CD, el CD es para moverte de intritorios, ¿no? Entonces, CD, CD, CD es para, me quiero cambiar de directorio, quiero cambiar de posición, donde estoy parado, ¿no? Por ejemplo, este, yo le digo colita de chancho, que es como una desechada, es el Home, que es tu directorio de Home, cómo se diría en Windows, vendría a ser este, el C, en usuarios, es que lo tiene en inglés, y acá el HP, ¿no? En este caso, mi usuario se llama HP, ¿no? Ese vendría a ser la semejanza, lo similar a lo que encontramos en Linux, ¿no? En Linux es, eh, la desechada que indica dónde estás parada. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí tengo un servidor, voy a ponerle más grande para que se vea. Uy. Ay, cómo le hice acá. ¿Qué? ¿Cómo es? Ay, ¿qué hice? Hice un super zoom. Y no sé cómo regresar. Ay, ¿cómo hice esto? Eh, Allá está. Ahí está. Lupa. Actividad por error. Ya. Y ahora sí. Ya hay para que vean. Este es un servidor Linux, eh, que estoy aquí. Ay. Todo tiene que ser. Aquí vamos a leer lo que es case sensitive. Eh, yo veo con pw del comando, es donde estoy parada. Si me voy a mi home, voy con cd, ¿no? O sea, yo me, cualquier movimiento entre directorios, es decir, quiero cambiar de posiciones con cd, me voy a home, en este caso sería el usuario Ubuntu. Este es otro servidor. Siempre hago esto, ¿no? Entonces, esa es la forma en que tú puedes moverte entre directorios. Porque si yo me voy acá con cd, ya que estamos moviendo acá, hay varios directorios, ¿no? Hay b, boot, def, esos. Los que están moraditos son directorios, eh, los ls también son los que son simlinks. Eh, pero ya. Vamos a terminar con esto, porque si no los voy a rayar. Ok. Hay múltiples comandos, pero vamos con cd, que es para moverse entre directorios. ls es para listar, así como en la foto. pw es para mostrarte dónde estás parada, porque a veces, eh, no te dice dónde estás. Entonces, yo quiero estar segura dónde estoy parada, y pongo pw, así como lo vieron, ¿no? touch, es crear un archivo, eh, crear un archivo, o limpiar un archivo, es decir, borrar todo lo que tenga adentro. mkdir es como cuando quieren crear una carpeta. En, en, en Linux a veces, eh, en vez de decir carpeta, se dice directory. Eso es lo único. Por eso cuando diga directory, me refiero a carpeta, lo que se conoce como carpeta en Windows. mb, o más conocido como move, es para mover, mover o reno, o reno, renombrar directorios o archivos. Con move, yo puedo renombrar, puedo mover de un directorio a otro directorio, una carpeta o un archivo. Con cp, es de copy, copiar, cuando quieres solamente copiar algo en otro lugar. rm, es remove, eliminar, eliminar directorios, eliminar archivos, eliminar lo que quieras. y si quieres, y si quieres, ¿cómo se llama? Eliminar, ¿cómo se llama? Tienes una carpeta, y dentro de la carpeta, dentro del directorio, tienes varios archivos, y esta carpeta, si quieres borrar toda esa carpeta, haces, rm, espacio, menos r, y el archivo. Aquí lo vemos. IPS es importantísimo, porque con Sb es el estado, entonces, corriendo. Si bien acá en Windows, nosotros tenemos el tema de administrador de tareas, conocido como administrador de tareas, a ver si sale, vamos a ver, shift, control, surprise, surprise, ¿cuál es? Surprise, 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 aquí no sé cuál es, mejor no presiona, pero el administrador de tareas, es que no me deja mentir aquí, administrador de tareas, este acá, aquí te muestra los procesitos, ¿no? Te lo hace más bonito, por así decirlo, te dice, estás usando el explorador de Windows, estás usando Chrome, estás usando VirtualBox, estás usando Zoom, ¿no? En Linux también lo puedes usar, pero con PS, PS te muestra los procesos. ¿Cómo? Así, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, que tengo dos servidores, puedo hacerlo acá, que es el VirtualBox, y acá hago un PS, y me muestra solo eso, pero acá hay opciones, mejor dicho, por ejemplo, yo uso, yo estoy acostumbrada a usar menos F, que me muestra todo, entonces aquí, lo vuelvo a correr, porque no se extendió todito, y ven todos los procesos que están corriendo, entonces, yo tengo mayor visibilidad, de todo lo que funciona. Si bien el comando PS te muestra los procesos, si yo no le pongo más opciones, como las que le puse ahí, me muestra todo, ¿no? ¿Es PSAUX o PS-CF? Solo que mi teclado, no concuerdo con el de la imagen, y así me van a visibilidad, si yo estoy buscando algún específico, digamos, Firefox, es con el grep, el comando grep es de filtros, ¿no? Entonces aquí pongo Firefox, y me salen solo los procesos que tienen Firefox, ¿no? Si yo quiero matar todo lo que es Firefox, ven, Firefox está atrás, ¿no? Hago un sudo, porque sudo, aquí vamos a hablar de sudo, a un kill, menos nueve, kill menos nueve es, mátalo, no me importa lo que hagas, mata el proceso, me refiero, ¿no? Aquí voy a copiar 16, 17, 1, 17, estos son los procesos, los procesos ID, tampoco le puse en el IPT, los procesos ID es el identificador del proceso, ¿no? Entonces esa es la forma en que Linux reconoce que es lo que está funcionando, el procesos ID es algo único, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, 18, 12, 18, 46, 1, 9, 0, y 27, 28, aunque el 27, 28 es el grep, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Le estoy diciendo, mata, mata, todos los procesos de Firefox, ¿y cómo he sacado estos numeritos? Porque es la segunda columna, la primera columna, de cada línea, por así decirlo, es el usuario, el usuario que está usando, está corriendo este proceso, la segunda columna es el identificador del proceso, entonces aquí voy diciendo, mátenme todos estos procesos, que son con estos números, ¿no? Y vieron, por detrás se cerró todo, se cerró el Firefox. Entonces, a ver, vamos acá a la PPT. El PS es tan clave, porque así como a veces, cuando tu computadora está lenta, y quieres saber qué es lo que pasa, y te vas al administrador de tareas, es lo mismo con Linux, no quieres a veces ver, necesitas ver qué está sucediendo. Con el PS Linux, con el PS tú puedes ver qué está sucediendo, y si alguien está, si alguien te ha, alguien ha vulnerado tu computadora, tu servidor, puedes verlo acá, ¿no? porque a veces se meten y están ejecutando algún programita. Entonces, aquí regresamos. Hay un comando que yo siempre me parece gracioso, pero yo siempre lo recomiendo que lo instalen, que es el SL, es este trencito. No es necesario, pero me gusta, mire, no está acá. ¿Cómo instalo un comando? ¿En Windows qué hacemos? ¿O en Mac qué hacemos? Descargamos algo, y hacemos clic, y solito se abre. Aquí también podríamos hacer lo mismo, pero yo siempre recomiendo que si estás aprendiendo Linux, acostúmbrate a hacerlo todo de tu terminal. Entonces, aquí, ¿cuál es la forma para instalar? Sudo, es como cuando en Windows, pues, haces clic derecho, y pones admin, privilegios de admin, o usarlo como usuario admin. Esto viene a ser su Google, hablar un poquito más adelante. Y la forma para instalar cosas, es el apt para Ubuntu, porque eso cambia dependiendo de la distribución. Es apt-get install, y aquí voy a darle el programita que quiero. Subo apt-get install SL, y me dice, que hay algo que está corriendo, ¿no? Entonces, me dice, resource, temporal, available. Entonces, dice que hay algo instalado. Sudo apt-get. Ahora vamos a ver qué hay. Con el apt-get update, le estoy diciendo, ya algo me está diciendo que, lo está usando. grep-package, vamos a ver si es lo que está fallando. Pero no quería que lo, que se enreden con eso, sino, que se, ahora vamos a ver si es que veo qué está sucediendo. Ya ni me rayo con eso. Luego le hago otro wall shooting. Aquí, ¿cómo se llama? Si hago esto, sudo apt, este es un servidor de AWS, que lo acabo de levantar, hace menos de una hora. Le voy a instalar el comando que les mostré, el trencito. Se llama SL. ¿Cómo instalo? Con apt-get install. Pero como mi usuario es Ubuntu, la forma de instalar, de forma, en directorios, en donde yo no tengo permiso, es con sudo. Entonces, por eso uso sudo, y ya está. Ahorita voy a ejecutar este. ¿Ven? Es un comando muy simple, pero es para ver, lo hemos usado para saber cómo instalar un paquete, y cómo, cómo se llama, que necesito, privilegios de administrador, ¿no? Hay otro comando que también me gusta compartir, que es el cow think. Estas cosas las, ahora vamos a ver, cow say creo que es. ¿Ven? Esto que ven estos programitas, esto es un programa, ¿no? Solo que realmente lo usamos con un comando, con la terminal, han sido creados por la comunidad. Pues a alguien le gustó y dijo, bueno, vamos a hacer. ¿Qué es el cow say? Es para, es una vaquita que dice lo que quieres. Hola, me llamo Carolina. ¿No? Es una vaquita que dice eso. Ya, ya bueno, ya hemos visto los programas. No es un comando necesario, pero si quieren probarlo, lo pueden hacer. Ya, han visto que yo he usado PS con opciones, menos CF, que he usado LS, no solito, sino he usado LS, que es para mostrar el contenido del directorio, como lo puse acá, con opciones. ¿Por qué? Entonces, si bien en Linux tienes, tienes diferentes comandos, cada comando que usan en Linux tiene sus opciones. Las más conocidas son las que les he puesto acá. El menos A, el menos L y el menos H. El menos A es, muéstrame todo. Entonces, ¿por qué hice acá el ejemplo? Les puse justo acá el ejemplo. Si yo solo ejecuto el LS, miren, me lo muestra así nomás. Ni siquiera me lo lista. Yo quiero que me lo liste, porque así yo veo mejor, y lo veo de forma ordenada. No me muestra toda la información. Porque hay archivos que no están, ¿cómo se llama? Que son ocultos, ¿no? Así como en Mac, en iOS, o en Windows, hay archivos ocultos, nosotros tenemos que hacer clic derecho, en el explorador de Windows, y poner mostrar archivos ocultos. Aquí viene, en Linux viene a ser lo mismo, hay archivos ocultos, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito más adelante de los archivos ocultos. Entonces, el menos A me asegura que me muestre todo el contenido. Entonces, yo siempre hago LS menos A, el H a veces no lo uso. ¿El L para qué es? Es para que me lo ponga en lista. No de esta forma, porque aquí se me hace difícil entenderlo, al menos en mi opinión. Y el menos H es Human Readable, ¿no? Si yo lo pongo sin menos H, si pongo menos AL, no me da con el kilobytes, con el megabytes, con el gigabytes. Me dice en términos de bits. Si quieren verlo, acá está. Por ejemplo, acá está en root, voy a ir a mi home. Miren, van a ver, con pw estoy acá. A un LS me muestra solo prueba.txt, ¿no? Yo digo, bueno, si hago LS, dice, no tengo nada más, pero si hago LS menos AL, me salen todos estos archivos, porque estos son archivos ocultos. Los que empiezan con puntos son archivos ocultos. Entonces, yo siempre, para asegurarme que veo todo, que mi misión es correcta, hago LS menos espacio menos AL. Entonces, siempre cuando es el menos, es la opción, ¿no? Y tú las puedes poner juntas o las puedes poner separadas. Pero yo prefiero ponerlas así juntitas. Si ustedes ven acá, este es el tamaño, el size, 4096, 4096. Estos son en bits, ¿no? Pero si yo le hago human readable, ¿ven? Me lo pone en kilobytes, ya en lo que nosotros conocemos, ¿no? Y ahí ven que no solo está prueba.txt, sino también está sudo, asadmin, successful, profile, bash, que son archivos y directorios. Estos son directorios, ¿no? Aquí justo es lo que venía a decirles. Archivos ocultos. Los archivos ocultos pueden ser como, archivos o directorios ocultos, mejor dicho, ¿no? Pueden ser archivos como pueden ser directorios. A ver, vamos aquí. ¿Cómo me doy cuenta que esto es un archivo oculto? Porque empieza con punto. Entonces, esa es la forma más directa. ¿Cómo sé, cómo diferencio que es un archivo o que es un directorio? Porque aquí viene el tema de permisos. Esta primera columna es muy importante. ¿Quieren? La voy a poner a, bueno, voy a ponerla a ver si la puedo copiar. Para explicarla. Creo que le expliqué, no me dio tiempo para ponerla más adelante. Esta D, que está al inicio, la primera columnita de este. Vamos a ver si le pongo más grande. Y control más, 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 para que se vea mejor. ¿Cómo se llama? De esta columna tenemos cuatro datos valiosos, por así decirlo, cuatro grupos de datos valiosos. La primera columna, que es aquí donde justo sale una D, es que me indica, si es una D, es directorio. Si es una raya, es archivo. Entonces, si vemos esta línea, este es un archivo. La siguiente es un archivo. La siguiente es un directorio. Curiosamente, la Shell la pinta como moradito, ¿no? Eso ya depende del tipo de Shell, el tipo de terminal. Pero sin eso, yo me doy cuenta por la D. Es directorio, o es archivo, ¿no? Estos son archivos, estos son archivos, y estos son archivos. Ahora viene, más adelante abro los compromisos, pero si lo pongo aquí, es esto, lo voy a separar así. Este es un grupo, este es otro grupo, y esto. ¿Qué significa la R? Acá, o sea, son tres grupos. Yo dije aquí cuatro grupos. El primero me indica si es directorio o archivo. El siguiente, los siguientes tres son esto. Esto, la primera agrupación de tres letritas, son de, para el owner, el dueño, de esa carpeta. En este caso es Ubuntu, ¿no? Aquí me lo dice. El siguiente grupo, es para los propietarios del grupo, porque acá hay dos columnas, ¿no? Esta, la primera columna es Usuario, y la columna acá, que vendría a ser la cuarta columna, es el grupo. Entonces, aquí vienen los permisos para grupo. Y la tercera, y la tercera, el tercer grupo de permisos, por así decirlo, es para todos los demás. Everybody, ¿no? Entonces, todos los demás. Entonces, mayormente van a ver que los permisos, están dados en su totalidad, para el dueño, para el owner, ¿no? Entonces, hablo un poquito más adelante de los permisos, pero viene a ser eso. ¿Qué es? Sí, mejor vamos primero a esto. Ahora, antes de meterme a los permisos, porque es un tema que a veces es un dolor de cabeza, vamos a hablar de lo que es case sensitive. Case sensitive es un término muy usado, muy conocido, muy conocido en nosotros, en los que trabajamos con infraestructura, pero toma más cuerpo, por así decirlo, cuando trabajamos con Linux. Porque a pesar de que otros entendamos acá el concepto que ETC, y este ETC tiene el mismo sentido, para Linux no es lo mismo. Si yo, por ejemplo, acá les puse acá en la imagen de la derecha, puse primero pw, que ahora ya saben, que es, que me indica dónde estoy parada, me dice, estás en el directorio home, slash, ubuntu, ¿no? Entonces yo me voy a, bueno, aquí me moví, me cambié de directorio, me fui al root, me fui a la raíz, y hice un liste, ¿cómo se llama? Y ven que acá entre los directores que está, porque esto es moradito, y acá tiene la D, el directorio existe ETC, y dije, ok, quiero entrar a ETC, voy a hacer un CD ETC mayúsculas, ¿no? ¿Y qué me salió? Me salió, no slash file or directory, no existe, me dijo. Entonces, es importante, que yo mantenga, si es que es, ¿cómo se llama? Mayúscula o minúscula, tal cual, ¿no? Lo otro recomendable, es de que, cuando creen archivos, o directorios, no les pongan espacios, porque eso va a ser un dolor de cabeza, entonces, yo siempre trato, de crear todo en minúscula, sin espacio, sin nada, y si quiero hacer un espacio, pongo un sub-guión, ¿no? Entonces, esto viene a ser case sensitive, incluso, hay muchos memes, en donde dicen, quiero entrar a ETC, ¿no? Y ponen todo mayúscula, o algo así, con una letra, sole mayúscula, y dicen, no lo conozco, ¿no? Es por lo que Linux es case sensitive, ¿no? Ahora viene el sudo, que les venía diciendo, ¿no? El sudo es como que, te den los super privilegios, no es como que estás en la escuela, en el colegio, y en el colegio, generalmente, tú solo entras a tu aula, ¿no? Porque eso es lo que te corresponde, vas a tu salón, y solo ahí. Pero, ¿quién tiene las llaves? Imagínate, me acuerdo cuando habían eventos, día de la madre, día del padre, y yo quería entrar a otros salones, para jugar, ¿no? Y todo está cerrado, ¿no? Entonces, nosotros cuando entramos al Linux, entramos como nuestro usuario. En este caso, si usamos Ubuntu, ya va a tener su, ¿no? Ya van a entender por qué, porque va a estar en el grupo. Pero, si yo quiero tener las otras llaves, o los otros permisos, que todos tienen, que el dueño del colegio tiene, necesito privilegios, ¿no? Entonces, a eso en Linux se conoce, hay un comando que hace eso posible, que se llama sudo. Mayormente el comando con super privilegios es root, pero no es recomendable estar usando el usuario root, porque si se pierde el usuario root, fuiste, tienes que formatear, ¿no? Si es que, ¿cómo se llama? Aparte, si es que están usando, entre muchas personas, el usuario root, no puedes identificar quién hace qué. Entonces, es mejor que cada uno use su propio usuario. Entonces, para eso existe el sudo. Es como que cada uno es un usuario, pero con sudo, puedes hacer lo que quieras. Entonces, ahí es donde viene el sudo. ¿Qué quise mostrar con esta imagen? Yo quise instalar JIT, ¿no? Como les estudié, como instalé el SL, quise instalar JIT, ¿con qué? Con apt, el comando para instalar para Ubuntu, es apt-get, y la palabra, en este caso, install JIT, ¿y qué me salió? Permission denied, ¿no? No puedes, no puedes, porque, ¿cómo se llama? Te dice, tú no eres root, ¿no? Entonces, incluso me preguntar, ¿you root? Entonces, lo que hice acá es, sudo apt-get install JIT, con sudo, le agregué la palabra, lo mismo, pero le agregué la palabra, sudo al final, al inicio. Aquí intentó, todo y descargó, y me dice, JIT ya existe acá, entonces, ahí no tuve que hacer más, ¿no? Entonces, pero, lo que quise mostrar es que cuando, puse con sudo, con super privilegios, ya pude, entonces, para eso te sirve sudo, y para ahondar en el tema de sudo, no, nada, me avisas cuando esté, para, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Quieres que termine en? ¿Qué fotos? Espérenme un ratito. A ver, ya no voy a mostrar. Dona, ¿me avisas cuando ya esté Keila? Ok, ya te vi. Ok, a ver, hoy sí, déjenme, ya, me puso algo de, déjenme un ratito, voy a cambiar de pantalla, ¿ya? A ver, ah, uy, a ver, a ver, a ver, Ya ahí está Cambié de pantalla Ahí me da igual A ver Ahorita sí Ya ¿Cómo se llama? Ya lo que decía acá de sudo es Esto A ver, espérenme Este es el Acá hay algo que es Bueno, ya más avanzado Es con Si tienes el comando sudo Puedes hacer sudo Espacio menos l Y puedes ver cuál es lo que Puedes hacer Generalmente aquí tengo permisos para hacer todo ¿Por qué me doy cuenta? Porque de hecho el sudo menos l Es un comando para ver Es una opción, mejor dicho Como les hablé de las opciones Es una opción para Para ver de A ver, a ver Esto Ahí está Porque si no, no Siento que no pueden ver Es una opción para ver Qué es lo que puedo hacer Algunos Es otro comando muy usado Me lo completa Realmente que aquí en Windows suena Pero no debería sonar Este es el archivito El archivito No deberían ni manipular este archivo Pero ¿Cómo se llama? Aquí podrían agregar A más socios que ustedes Digamos Tienen su servidor Ya sea en la nube Puede ser Adolesce Puede ser GCP Puede ser Alibaba Puede ser DigitalOcean Y Quieren crear más Más usuarios Porque ustedes Están Trabajando O haciendo un proyecto Con otras dos personas más O otra persona más En el server Le crean sus Primero Antes del server Crearían su usuario Para la otra persona Y aquí es donde le dan los privilegios ¿No? Esta es la parte ahí Aquí le agregaría Eso es para el sub El sub es muy necesario Porque con eso puedo instalar Con eso puedo abrir puertos Con eso puedo abrir cosas Que solamente el owner Que mayormente Que es root ¿No? Si yo voy acá al directorio etc Y hago un ls-ol Todos los programas que usamos Que es el ssh Que es para unirme acá O el O el ¿Qué cosa? Cualquier programa De package O el APT El Chrome Job Que es para Programar cosas O el ¿Qué más? Hay varios programas O Python ¿Cómo se llama? Todo está con root Si lo ven ¿No? Ya Ya Para terminar un poquito Los directorios principales Los directorios que tienen que conocer Y entender Son la raíz O conocido como root Que es donde está Donde inicia todo Que es cede aquí Y hacen el ls Este es donde está todo Donde empieza todo La raíz Por eso se dice root Donde dicen ¿Dónde estás? En root Y así es como entras Lo otro Directorio que es Muy importante Es el home Aquí ¿Cómo se llama? En este caso Solo tengo un usuario Si hubiera creado Más usuarios Por ejemplo Yo puedo crear un usuario Sudo Dos minutos ¿Ya? Ok Entonces ya Aquí por ejemplo Solo para mostrarle de forma simple y rápida Yo puedo agregar un usuario Así que más le paso El grupo Le voy a poner el grupo root Y le voy a poner m Que es para que me cree El uso El directorio El home directory El Así como está kbuntu Que me creé Entonces lo voy a poner caro Y ahí está Entonces Ahí me debería haber creado El home directory ¿Ven? Ahí tengo mi directorio Y ha creado el usuario Que pertenece al grupo root ¿Por qué me doy cuenta Que caro pertenece al grupo root? Porque El home de caro De este usuario Es El usuario es caro Y el grupo es root Esas son las columnas Ya te acostumbras a ver Aquí te salen los permisos Aquí te sale el owner El dueño Y aquí te sale el grupo Al que pertenece Puedes tener más de un grupo Sí Pero ese es el grupo principal Si quieres ponerle grupos Secundarios Es así Cuando a la hora que crea Le hubiera agregado aquí al costadito Menos G mayúscula ¿Y cómo se llama? Le hubiera agregado Se puede agregar más opciones Otra forma de que Y digamos que este usuario Quiero darle root Aunque ya tiene root Porque está perteneciendo al grupo root Yo voy Pero ya no lo puedo computar Si no Luego van a terminar Odiando el links Todos comandos ¿Cómo le creo la contraseña? Aquí ¿Cómo le crea? Bueno le voy a poner Se crea con sudo Pass BW Uy Está medio lento Pass BWD Y para qué le pongo Para acá Le voy a poner Una contraseña simple Y siempre Linux en el tema de seguridad Es así Mira ni siquiera te da opción Para que veas cuál es tu contraseña ¿No? Entonces cómo me doy cuenta Que el usuario se ha creado Primero porque el director está acá Y porque el usuario aparece acá Y hay otra opción Que es Voy a ver el contenido Con sudo Porque si no No lo puedo ver Que es de este archivito Que se llama Etcpass BWD Aquí me dicen los usuarios Que existen Para este servidor ¿No? Entonces está medio lenteja Pero por aquí debe estar El usuario que acabo de crear ¿Ven? ¿Cuál es su Home directory? Su home Es este Este es el usuario Este es el grupo Que debe ser el de root ¿Ven? ¿Ven? ¿No? Ese es el identificador del usuario Y este es el shell Entonces ahí vamos Dos directorios Que son importantes La raíz Que es root Y el home ¿No? En el home pueden ver todo ¿Por qué es muy importante el home? Porque a veces hay algunos ¿Cómo se llama? Cuando yo veo las particiones En este caso No es el caso A veces El comando de F Es para ver Cómo está tu disco Cuánto has usado Y cuánto te queda En este caso Me está diciendo Que solamente he usado 19% He usado 19% Y me queda espacio ¿No? Pero a veces Hay veces Como en este caso Que el mayor peso De los archivos Se lo lleva el home ¿Por qué? Porque uno tiende a usar A poner todo en su home Así como en ¿Cómo se llama? En Windows Uno todo lo que hace Todo lo que guarda Todo Todos los problemas que instalas Se crean acá Una carpeta Se crean en tu home Este es el home ¿No? Solo que no nos damos cuenta Nosotros vamos a Este equipo O O imágenes O documentos Todo se crea En base Al home Del usuario Solo que ni siquiera Nosotros nos percatamos Entonces aquí en Linux Viene a ser lo mismo Viene a ser lo mismo Y Y mayormente Por eso es de que En el home A veces ponen todo Y Se termina Llenando Entonces A veces el problema De cuando se llena El uso Llega al 100% Acá Es que Probablemente Este en tu disk En tu home directory Tengas muchos archivos Muchos directorios O cosas pesadas Entonces ahí tenemos El root El home Y hay otro que es el tem Este directorio Entonces vamos a ir Al directorio Con CD El tem Es un directorio Importante No No tan relevante Pero para mí Es muy importante Porque si en algún momento El tem Se queda sin espacio En este caso El tem Caería en esta parte En esta En esta partición Por así decirlo Pero a veces Separan las particiones Separan el home Separan el tem ¿Por qué es importante? Porque si este se llena Este se llenaría Solo si este de acá Se llena Si la raíz se llena Si todo tu servidor Se llena O tu computadora Se llena Y por qué es importante Porque te quedas No puedes ejecutar Ningún comando Es decir Si yo creo Ahorita se llena Al 100% Yo no voy a poder Ni siquiera hacer CD Porque ¿Cómo se llama? Me va a decir No es Space left On disk Entonces ahí Yo tengo que borrar Cosas Así como cuando uno borra Y tu computadora Te aparece Archivo Que está full Que está lleno ¿Cómo se llama? Tienes que borrar Entonces el temp Es justo Es para archivos temporales Entonces cuando pase Es por eso Que yo lo pongo Como directorios Importantes Que tienen que considerar Si es que fallara algo Mayormente yo miro Estos tres lugares Gracias ¿Veis? 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 Bueno, ¿dónde está el rojo? Este es el teclado americano. LS menos AL. Ya, digamos que meto al TEM, que viene a hacer lo mismo, a un LS. Ya. Voy a meterme... No, aquí ni siquiera. Estoy en TEM y voy a hacer este comando. DO menos S. DO. DO nomás. Ya, van a haber algunos errores de Permission Deny. Por eso siempre cuando ejecuto DO pongo sudo antes para evitar estos problemas. Y en este caso voy a ponerle Human Readable para que me lo muestre en forma fácil, ¿no? Entonces, con el DO es un comando que te permite a ver cuánto está usando. Entonces me dice, estos archivos directoras están usando poquito. Y el punto, el punto es algo muy importante y no lo he dicho, es dónde estás parado. Es decir, el punto aquí me está diciendo, este directorio completito pesa 1.7 megabytes, ¿no? Eh, tú, 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 tú. Y ya, vamos con eso. Entonces ahí hemos conocido los tres directorios que son los más importantes a tener en cuenta en Linux. Ahora vienen los permisos, que es lo que estaba hablando antes. Y que es este de acá. Mira, me botó. Vamos a ver si me regreso. Esa es la forma en que yo me conectaría. Si ustedes tienen AWS, ECP o cualquiera, van a conectarse a través de una llave. Esa llave la descargan e instalan donde gusten. Y cómo se conectan con SSH. SSH está instalado mayormente siempre. Pero si no lo tienen instalado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se descargan PuTTY. ¿Cuál es PuTTY? ¿Dónde está acá? PuTTY. Eh, descargar, ¿no? El mismo PuTTY.org, descargan este Download PuTTY. Y así se instala el SSH. Yo uso esta consola, que es el de Git. Porque se me hace, es más parecido al Linux. Se me hace fácil, ¿no? Entonces yo me he conectado por SSH con mi llave al servidor que es este. Esta es la IP privada. La IP pública, diré. Y, ¿qué iba a hacer? Yo iba a mostrarles lo de acá. Los permisos. Antes estuvimos hablando de los permisos. A ver. ¿Cuál está? Acá. Los permisos son estos. Vamos a empezar por acá. Vamos a irnos acá. Bueno, acá también el home funciona. En este caso, pero vamos a ir acá porque quiero variedad. Aquí todos los, en TC, todos los dueños, por así decirlo, estos archivos son el root. Nos estamos dando cuenta. Usuario root, grupo root. Lo que iba a explicar era esto de acá. Como lo digo acá en esta PPT, tenemos owner, group y everyval. Todos los demás, ¿no? El resto del mundo, mejor dicho. Debo ponerlo con otra palabra. El resto del mundo. Es decir, el dueño. Dueño, dueña del directorio, del archivo. El siguiente grupo es el, el grupo de permisos es el grupo al que perteneces. Y este es el resto del mundo, ¿no? Entonces acá yo puse 0, 0 para explicárselos más o menos así. Que tenemos, en ese orden está r, w, x y, segundo, r, w, x y r, w, x. r, w, x. ¿Qué es r? R viene a ser read. W viene a ser write, describir. Y x viene a ser execute, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Voy a poner un poquito más abajo para que se resalte, ¿no? Entonces, yo aquí lo que hago es jugar con los bits, con los bytes, ¿no? Entonces, con los bits, mejor dicho, ¿no? Entonces, si yo pongo acá 1, por ejemplo, el dueño yo quiero que haga todo. Entonces, yo pongo 1, 1. Para el primer grupo. Para los demás, para los grupos, y para el resto de los demás, yo le pongo 0. Es decir, no quiero que sea nada. ¿Y esto en qué resulta? Resulta en ser un... Esto resulta en ser, o lo ponen así tal cual, como lo han visto en línea, es así. Y acá le ponen guión, 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 guión. Significa que no tiene nada de permisos, ni el grupo, ni el resto del mundo. O a veces lo van a encontrar como que 7, 0, 0. ¿Por qué 7? Porque 7 significa... 7 significa esto en binario, ¿no? Es esto. Solo que es en binario, ¿no? Es igual a esto. El de acá, el primer 1 de la derecha, este de aquí, vendría a ser el 1, porque es 2 a la 0, ¿no? El siguiente 1 es 2 a la 1, que vendría a ser 2. Entonces, ahí va sumando 3. Y el tercer 1, contando de derecha e izquierda, viene a ser 2 a la 2. Entonces, tenemos 4. 4 más 3, 7. Entonces, por eso a veces lo van a ver como 7, 0, 0. Porque ya nos acostumbramos a eso. Pero también mayormente en Linux lo van a encontrar como este acá. Read, write, esto. Y aquí, por ejemplo, el grupo y el resto del mundo tienen read para ejecutar, execute. Pero no tienen write. No tienen para editar, mejor dicho. Es el tema de los permisos. El tema de los permisos tal vez en un inicio es medio complicado. Pero luego se te hace súper fácil. Por ejemplo, si yo me voy a mi home. Mi home, solo acá, soy el owner completo. Pero del punto, es decir, de todo mi home, de todo mi directorio de usuario del home Ubuntu, yo soy la dueña. El Ubuntu user es el dueño. Aquí está. Pero el grupo que vendría a ser Ubuntu y el resto del mundo solo tiene para ver y para ejecutar. No tiene para editar. Para escribir, mejor dicho, ¿no? Bueno, ya, a ver, aquí es compromisos y... Está acá, sí. Había algo más que les diría, en verdad, los... Hay tantas cosas, pero son las cosas que yo vería más importante. Así como en Windows, si quieres ver tu IP, aquí es con ifconfig, ¿no? Es con ifconfig. Ah, ifconfig o ifconfig, ¿dónde estoy? Ifconfig menos a... Ah, mira, incluso me está diciendo que este servidor, como les decía, Linux, tiene las cosas solamente que ustedes quieren. Entonces, en este caso me está diciendo, no existe el ifconfig. Y dije, ¿qué? Me quedé confundido si es un Windows. Pero me está diciendo, no esté instalado, ¿no? Entonces, pero lo puedes instalar y te sugieren, ¿no? Entonces, es muy amigable en ese sentido, ¿no? Tiene todo bien guiado. De ahí le voy a instalar. Mayormente la IP que te va a salir es la IP privada. Entonces, yo hago esto. Y cómo identificar su IP, que también la tendrían acá. Si es que tienen Windows, aquí tienen Mac. Si es que tienen Mac, hacen ifconfig. Si es que tienen Windows, abren su command prompt. Y aquí hacen ipconfig. Cambian la P con la... Aquí te sale, bueno, aquí está en español. Y generalmente yo busco el de Ethernet. El de Ethernet. Mira, por aquí sale. Este es mi IP. Te hice la IP privada, ¿no? Esta es una IP privada, 192.168.56.1. Y aquí me dice también la IP privada. Es decir, no van a poder acceder por ahí. Cómo encuentro el IP es la interfaz que es Ethernet 0. Y... Y eso, no sé si hay dudas o algo. Eso lo he tratado de resumirlo de forma breve. Y ahí. Eso es todo. No sé si hay alguna duda. Sí. Carito, muchísimas gracias por tu presentación. Ha estado súper, súper interesante. Súper didáctica. Y súper clara. Así que creo que ha sido una ponencia bastante interesante. Así que, bueno, ya finalizando con la presentación de Carolina, los invito a que, no sé, si tienen alguna duda, consulta, lo pueden escribir por el chat o levantan su manito y activan su audio para poder hacerle las consultas respectivas a Caro. Es el momento. Es el momento para que pregunte. Ya como yo les mostré, ya así nadie se anima a preguntar. Hoy día mismo me instale, ¿cómo se llama? El VirtualBox. Voy a hacer esto acá. Va a salir esto en modo presentación. Y, ¿cómo lo hice? Con los pasos que está en la app, ahorita voy a generar el link. Bueno, no está acá. Lo descargué en documentos. Lo puse, me creé en mi directorio. Me descargué este archivito, ¿no? Entonces dice, puse VirtualBox. Install. Siempre trato de buscar en inglés. Pero no está limitado a... Entré acá. Y la primera página es la opción. Entonces aquí te dice para Windows, para OS, o sea, me imagino que es para... No creo que sea iOS. No. AX. Es para iOS. Y para Linux, para Solares, ¿no? Entonces yo elegí la de Windows. Descargó súper rápido. Y aquí no tenía nada. Entonces, ¿qué hice? Me fui, como les mostré, a instalar. A descargar y elegí esta, la de VirtualBox. Esta sí fue la más pesadita. Demoró máximo 30 minutos. Y, ¿cómo se llama? Y aquí vine. No aquí. Aquí vine. Y puse, ni siquiera importar, si es que se les hace difícil. Me descargó un zip, que era este acá, que les digo 3 gigas. Y le hice extraer aquí. Y aquí me abrió el archivo. Le hice clic aquí. Y me abrió esto. Tuve un error de, ¿cómo se llama? De red. Pero si es que tienen ese error de red que yo tenía. Aquí van a... Y les sale lo mismo que era lo de red. Eligen NAT. ¿No? Eso es lo único. Porque estaba usando el de Wi-Fi. No lo podía usar porque ya mi cómpula está usando. O sea, el Windows lo está usando. Entonces elegí NAT. Y con eso no hay problema. Lo instalé hoy día. Y así es súper fácil y lo pueden tener ustedes. Y la clave es Ubuntu. En minúscula. Todo en minúscula. Y si se animan a tenerlo como sistema operativo principal. Es súper fácil. Ustedes pueden tener. Cada vez hay más programas. O sea, así cuando tú instalas, digamos, Teams. Que ahora la mayoría lo usa en el trabajo. Tú puedes, ¿cómo se llama? Encontrar no solo Windows o iOS. No, ya encuentras Linux. Antes era mucho menos. Ahora hay cada vez más opciones para Linux. ¿No? Entonces, yo quería mostrarles una breve demo. Que levanté un servidor. Lo levanté en ADOLS. Este es el servidor. Ok. Ya. Y que le hice clear para borrar todo. Quiero limpiarlo. Le instalé un Apache. Sí. En mi history. O sea, los comandos que hice. Bueno, aquí no está. ¿No? Pero hice un sudo apt. Ah, eso es a lo que no hablé. Pero se los he dicho tácitamente. La forma de instalar son los administradores de paquetes. Los administradores de paquetes como apt-get. Cambian dependiendo de la distribución. ¿No? En Ubuntu es apt-get. En Amazon Linux es que usan ADOLS es YAM. Y así. YAM. Y va a variar dependiendo de la distribución. ¿No? Entonces, mayormente es el administrador de paquetes. Más la palabra clave que en este caso es instalar y el nombre del paquete. ¿No? En este caso ya está instalado. Ah, no, no está instalado. Mira, lo está instalando. Le puse el sudo porque necesito hacerlo con privilegios. Ahorita está descargando. Y hice lo mismo para levantar una web. Si es que tienen Linux pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas es que pueden levantar su propia web como Apache o como Nginx. Que no lo podrían hacer en Windows. Windows supuestamente hizo una alianza con Ubuntu para tener Ubuntu. Lo probé, pero no. Tiene comanditos como los que les he mostrado que sí se pueden ejecutar. Pero no te da la funcionalidad completa en Linux. Entonces, no podrías instalar lo que encuentras. Hay mucho software libre como lo es Nginx. Como lo es Apache que te permite crear tu web. ¿Cómo lo instalé? Así es simple. Sudo. Hice apt-get install. En este caso instalé un Apache. Apache.2. Eso es lo único que hice. Se instaló así como de esta misma forma que acabo de hacer. Y luego hice, ¿cómo se llama? ¿Cómo ves los servicios? Como aquí decía en Windows los administradores de tareas. Es con service. En este caso para Ubuntu es service. Para, mayormente puedes usar, dependiendo de la distribución, pues Systemctl creo que es. Y aquí, ¿cómo se llama? Yo puse Apache. Apache.2.status. Que me diga, está funcionando. Y me dice, mira, active, corriendo desde hace 30 minutos. Y ya está. ¿Qué es lo que me permite Apache? Este es mi servidor de AWS. Es decir, es accesible por internet. Y, ¿cómo lo hago? Miren, esa es la IP. Y hasta cualquiera puede entrar a ustedes. Y me levanto una web. Es decir, yo aquí, ahorita el Apache ha venido con algo ya, un ejemplo por defecto, ¿no? Incluso me hizo. Esa es la pantalla por defecto. Pero si yo quiero hacer mi web, yo puedo editar y ahí tendría mi web que es accesible. Si ustedes tienen un servidor, podrían aprovechar que GCP, que AWS, que DigitalOcean, que todos de ellos te dan créditos. Te dan créditos. Es decir, si tú quieres usar un año, como que te sale gratis en los servidores. Solo tienes que ver las limitaciones que tienen de la capa gratuita para que no te excedas y no te cobren, ¿no? ¿Cuál es lo bueno de eso? Que ustedes pueden crear sus propias páginas web, ¿no? Entonces, hay mucho en Linux. Otro de los beneficios, como dije, hay una comunidad por detrás. ¿Cómo se llama? Hay mucho software libre. Uno de ellos, por ejemplo, es Ghost, que es uno, o WordPress, ¿no? Por ejemplo, la web que les dije que yo levanté es esta. Eso está en un servidor que compré, que no es AWS. Y cómo se llama, ¿qué es lo que hay por detrás? Es Ghost. Es más, aquí dice. Este es software libre. Si ustedes tuvieran su Linux ahorita, lo podrían descargar y lo instalan, ¿no? Es más, acá te dice resources. ¿Cómo se dice? Obviamente que Ghost tiene su parte que la venden, ¿no? Entonces, con how to install Ghost, ¿no? Pero también tiene su capa gratuita, ¿ves? Incluso te dice, si es que tienes, ah, mira, ahora tiene para Windows. Pero Windows solo te sirve para tu local. En cambio, cuando usas un servidor, puede acceder cualquiera. ¿No? Entonces, yo instalé esto. Acá incluso te hice el paso a paso. Y te explica todito y lo levantas, ¿no? Entonces, tienes esa opción. Yo lo que hice acá, en tres simples pasos, como les mostré. Dice, sudo apt-get install, o en este caso dice Apache 2. Luego dice, sudo service Apache start, en vez de status. Y esta web se inició. ¿Cómo se dan cuenta? Porque, mira, ahorita puedo apagarla con stop. Y si vuelvo a hacer este clic acá, ya no existe, ¿no? Entonces, eso lo controla. Y ahora voy a hacer lo mismo, con flechita arriba, start. Y ya debería volver. Y ya está, ¿no? ¿Cómo lo editan? El tema Apache en Ginex, lo puedo hablar en otro, pero es más términos, más funcionalidad. Pero, ¿dónde quieren? Si ustedes dicen, ¿quieren editar esto? Se van a este directorio que viene por defecto y lo editan. CD. A ver, vamos a pegarlo. Siempre me olvido que en Windows sufre con eso. No me sirve. Ah, no es un directorio. Con CD no te puedes mover a directorio. Siempre me olvido. Tienes un index. Si yo le doy, quiero ver el contenido a un index. Al index.html, me sale el contenido que vemos ahí. Solo que está en lenguaje HTML. No. Ahora vamos a ver los colores. Y el contenido está acá, por aquí, ¿no? About changes scope config. ¿Dónde está? About changes es un... Ah, debe haber. ¿Cómo se llama? Ubuntu, Apache, Default, Configuration. Miren, aquí está. Readme, Debian. Ahí está. Está acá. ¿Qué es lo que vemos acá? Si yo quisiera cambiar y quieren crear su propia página web, lo pueden hacer con Linux. Y eso es. No sé si hay dudas o algo. ¿Verdad? Sí. Hay una pregunta de Gladys que dice, Carolina, ¿nos podrías recomendar alguna página en la cual se pueda llevar el curso de Linux para principiantes? Es, a ver, yo diría la mejor forma de practicar es instalándote así como lo han visto con VirtualBox. Y si no saben algo, buscarlo. Hay una comunidad y siempre, yo no sé todo, ¿no? Entonces, yo lo que hago, vengo mayormente, how to install in Linux. Busco en inglés. ¿Y cuáles son las páginas que veo? Veo cómo se llama la Stack Overflow mayormente. Entonces, filtro acá Stack Overflow. Porque ahí, siempre con las respuestas de ahí. Es más, tengo mi usuario. Ahí está mi usuario. Bueno, justo me lo creé para hacer preguntas. Y para cuando me funcione, me ayuden, ¿no? Mira, acá te explica lo que les estaba diciendo, ¿no? El apt-get es para Ubuntu. El Jam es para Fedora o como lo de Amazon Linux, ¿no? El de Package es esto. Entonces, acá esto es una comunidad muy fuerte por detrás. Entonces, yo lo que sugeriría más que todo, sé que hay cursos en Udemy, sé que hay cursos en Platzi, sé que hay cursos en Linux Academy. Y es más, si en mismo YouTube tú pones Linux para principiantes, guíate, no los cortos, sino los de una hora mínimo. Porque se explayan y van paso a paso contigo, ¿no? Una hora, dos horas. Pero yo lo que más sugiero es que se instalen su VirtualBox. Porque conforme vayan paso a paso, van a ir preguntando y así. Es la forma, la mejor forma para aprender. A mí, ¿qué me hicieron? Cómo yo inicié en Linux es, me dijeron, mira, acá están los servidores. No tengo tiempo para enseñarte. Lo siento, pero bueno, mejor amigo fue Google. Y eso es lo que yo recomiendo. Instala tu VirtualBox o créate tu cuenta en AWS. O yo sugeriría para que ni siquiera te complijan AWS. Instálate tu VirtualBox en tu compu. Y eso, ¿no? O es lo mejor que puede ser. Por ejemplo, yo acá no sabía cuál era la contraseña para entrar. Y busqué y me dijeron eso, Ubuntu, Ubuntu. Entonces, eso es lo que yo sugeriría. No he visto algún curso en específico. Porque en verdad es una comunidad muy fuerte. Pero las páginas que yo recomiendo es Stack Overflow, Unix Stack Exchange. Creo que es Stack Exchange. Esta de acá. Esta es muy buena. Habla solo mayormente de Linux. Unix Stack Exchange. Pero si me pides que te sugiera, creo que a veces muchos les tiran tierra al pobre Platzi. Pero he visto que ha sacado un curso de principiantes. Pero yo sugiero más. Este es nivel. Haría mi ruta. No, no. Hay un curso gratis. A ver, vamos a ver si este. Porque esto lo explica de forma simple. Esta de acá. Creo que es terminal. Este es un curso gratuito incluso. Vamos a ver si es que me salgo. ¿Dónde está? Que la creé para compartir. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver si aquí entra. Para ver si es gratis. Este es. Este si gusten. Hablan de terminal. Pero yo en verdad recomiendo más los videos de YouTube. Yo no he visto este curso, pero si quieren ver lo de la terminal, los comandos, podrían ver esto, ¿no? Lo del pipe que le hablé. Lo del grep. Cómo hacer grep. Si es que yo quiero hacer filtrar algo, cualquier cosa, grep, te funciona. Grep te sirve para filtrar Apache, ¿no? Quiero filtrar una palabra. Si es que quieren este, este vi, incluso está bloqueado. O sea, solo te permite esta parte de acá. Cogero YouTube. En verdad, en mi experiencia personal, sugiero más que se instalen su VirtualBox. O que se cree en su cuenta OLS, que es gratis. Es gratis en el sentido de que si usas la capa gratuita, puedes tener tu servidor, un servidor funcionando siempre y sin pagar nada por un año. Solo uno. Si es que tu servidor lo pagas y lo enciendes, puedes tener más de uno. Pero tienes que pagar, ¿no? Porque hay en OLS capa gratuita, capa free. Te permite 400 horas por mes, creo. Eso es lo que yo te recomiendo. Más la práctica, más que verlo. Mira, acá está incluso. Y si tú, que viene a ser lo del servidor, 750 horas que vendría a ser por mes, ¿no? Que vendría a ser un servidor funcionando siempre. 24 horas al día por todo un mes, ¿no? 30, 31 días, ¿no? Entonces, te sugiero más eso que un libro. Es más, los libros, los libros te pueden servir. Hay mucha gente que ha ido con los libros. Pero yo sugiero más que vayas a la práctica. Y si quieres guía, guíate con YouTube. Pero guíate en los cursos que son de una hora y tanta cosa. Más de una hora para que tenga, para que vaya a la clase práctica. Y eso es. Espero que haya respondido tu duda, Gladys. Y si no, me escribes. Hola, chicas. Un par de consultas, porfa. Hola, ¿qué tal? Sí, yo te iba a dar el pase. Pero sí tenía una consulta. Sí, ¿qué tal, Carolina? Buenas noches. Hola. Dos consultas. La página Ghost, te comentaste. ¿Qué cosa es? ¿Es como un maquetador tipo WordPress? Sí, solo que es más, siento que ha optimizado lo que tenía WordPress. Pero vendría a ser lo de WordPress. Ghost está siendo usado por muchos medios de prensa internacionales. Solo que nadie se da cuenta, ¿no? Intenté registrarme y me dice que solamente tengo la licencia free por 14 días. ¿Es así? Ah, no. No, no le das caso. Guíate con este link. Te voy a pasar acá el chat. Acá está el chat. Guíate por este. Y esos son los pasos para instalarlo en Ubuntu. Tú tienes tu Ubuntu o tienes tu este, tu VirtualBox y acá siguen los pasos, mira. Todos los pasos. ¿Qué es lo que hace Ghost? Va a instalar un MySQL y la aplicación. Es súper fácil. Y es más, si es que tienes tu dominio, ¿cómo se llama? Yo me compré un dominio. Te puedes comprar en Nameship, en Google Names, en GoDaddy, en cualquiera. Y lo puedes usar. Así de simple. Ok. Carolina, otra consulta. Justo ahora que hablas del tema de ya subir tu sitio terminado, ¿no? Cuando tú quieres poner ya un site en producción, que se desarrolló con Django, obviamente, ¿no? Mi consulta es, ¿este se puede alojar en cualquier servidor que soporte, por ejemplo, PHP o necesita un server especial? Un hosting especial. No, cualquiera. En Linux tú puedes poner lo que quieras. Por eso es que la mayoría de aplicaciones que corren hoy en día corren en Linux. Lo único que necesita es instalarlo. Por ejemplo, aquí en este server está Python, creo, ¿no? Si tú quieres hacerlo con React, se lo instalas. Halo con Java, se lo instalas, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a instalar el Java 8. No sé si es el JDK 8. Pero si yo tengo contratado un hosting, por ejemplo, ¿cómo sé si tiene todas las características que necesito para subir mi sitio que ha sido desarrollado con Django? Ya. Si tú tienes un hosting ahorita y quieres pasarlo a un servidor, primero tienes que conocer qué necesitas, ¿no? Por ejemplo, toda tu data tendrías que hacer un backup de la base de datos. Si estás usando ahorita WordPress, tendrías que hacer un backup para que con ese backup de tu base de datos lo pongas en tu servidor. El tema del código. Si es que usas WordPress, es que usas una aplicación en, digamos, Django, ¿qué necesitarías hacer en tu servidor? Instalarle Django. Le instalas el Django y cómo se llama, y también el código de tu aplicación se lo pasas. No necesitaría, no tendrías por qué hacerle otra cosa. Es decir, es como un ropecabezas, ¿no? Tú le vas a instalar. Si es de Django, le instalas de Django. Si es React, le instalas React. Si es Java, le instalas React. Entonces, aquí tú puedes correr cualquier lenguaje. No es de que es algo especial. Tú se lo vas a instalar. Yo tengo un hosting en SiteGround, y mi consulta es, ¿yo puedo instalar ahí aplicaciones de Django? Dependiendo del tipo de hosting. Entonces, ahí es donde viene. Si tú has comprado un hosting que te da listo o, ¿cómo se llama lo que tienes? O sea, solo te da la interfaz y tú editas a través de una UI, de una visualización. Yo creo que no, va a ser limitado. Pero si tú has comprado un hosting, un servidor en donde tú accedes por SSH, claro que le puedes usar lo que quieres. Pero lo que tienes que tener en cuenta es cuánto disco, con el comando que les dije acá, tienes disponible y cuánta memoria, que es con top, ¿no? ¿Cuánta memoria tienes? Aquí yo tengo, por ejemplo, poquita memoria. Porque este es un servidor súper chiquito. Porque si a veces, ¿cuándo sería tu alerta? Cuando llegas aquí a 15, o hasta ese ya sería mucho, ¿no? Entonces, depende del servicio que estés pagando. Si estás pagando así tipo un WordPress, donde tú solo tienes acceso a la interfaz y todo bonito, no lo vas a poder hacer. Si estás pagando por un hosting donde tú puedes acceder a tu infraestructura, sí lo vas a poder hacer. Pero teniendo consideración que tienes disco y tienes memoria. O sea, ¿necesito instalar algo especial en el hosting para que mis aplicaciones desarrolladas con Django puedan correr? Sí, necesitas instalarle justo de Django, la versión en específico, ¿no? Eso tendrías que hacer. Bueno, no creo que tenga permiso como para instalar aplicaciones, ¿no? En cualquier hosting, por lo general no es así, ¿no? Exacto, justo por algo. Entonces, depende del servicio del hosting. O sea, es una balanza, ¿no? Es como que tienes un, por ejemplo, GoDaddy te vende sus dominios, pero también te vende el web hosting. Porque ellos por detrás te dan el servidor, un servidor chiquito, y tú solamente ves tu página y la editas como quieres, ¿no? Como Wix, como WordPress, ¿no? Pero ahí vienen las ventajas. Te lo hacen fácil, pero no puedes acceder. O sea, no te lo complican, ¿no? Entonces, ya cuando adquieres un servidor como lo que yo les he mostrado, que estoy en AWS, y me levanté un servidor, o cualquier, ahora hay diferentes tipos de proveedores, ¿no? DigitalOcean, GCP, Alibaba, que te salen baratísimos. Entonces, pero ahí necesitas más conocimiento, y es donde viene lo que les digo. Sean amigables con Linux. Lo único que es Linux es que la instalas, porque viene con lo justo y necesario para que funcione. Si tú quieres que tenga Apache o Nginx, la instalas, es uno de ellos. Si tú quieres que corra una aplicación con The Young, la instalas The Young. Si tú quieres que si tu aplicación no usa React, la instalas React. Y tienes que saber la versión específica. Porque mayormente, y yo te lo digo ya por la experiencia, es de que a veces, digamos, los desarrolladores, o las personas que tienen la página, han creado una página web, o una aplicación móvil, lo crean con Java. Yo le digo Java, ¿qué versión? ¿O qué número? Me dicen Java 8 o Java 11. Ya, pero ¿qué versión en específico? Java 11.0.8, ok. Porque si yo le pongo Java 11.0.4, no está. O sea, puede que sí, pero a veces mayormente falla. Entonces, ahí es donde yo vengo a decir la versión. Es como que tú lo armas, pero tendrías que saber exactamente qué versión usas ahorita, para que cuando lo pases, no se rompa nada. Yo también tengo una última consulta, Carolina. Gracias por todo. Y si yo quisiera, aparte de AWS, ¿qué otros sitios nos puedes recomendar para que uno pueda hacer algunos desarrollos y hacer unas pruebas, y en la medida de manera gratuita, ¿no? Sin necesidad de contratar un hosting. Por ejemplo, DigitalOcean. Lo que yo siempre recomiendo, todos te van a dar, DigitalOcean te da 100 dólares, ¿no? DigitalOcean te da 100 dólares, puedes crearte una cuenta, y mayormente te piden una tarjeta. Si es que no tienes mucha confianza, ponle una tarjeta que no tenga nada o que tenga un dólar. Solo te van a decir, mira, te dan 100 dólares por 60 días, es decir, por dos meses. Entonces, ahí tendrías un servidor gratuito. O sea, tiene 100 dólares, dependiendo. Si tú lo enciendes, lo pagas, o lo quieres encendido siempre, puedes usar. Esta es una opción. GCP te da 300 dólares. Y puedes usar GCP, el servicio, ¿cómo se llama? The Computing Gene, para levantar. Y te lo da por un año. Te da 300 dólares y tú decides cómo lo usas. Entre los tantos servicios que tiene, tiene Computing Gene, tiene servidores. El de AWS siento que se te hace más fácil porque son 750 horas, que son, vienen a ser usando tu servidor por, ¿cómo se llama? Por todos los días del mes y que no se apaga, para que es justo ideal para hacer tu web y ahí lo tienes, ¿no? Entonces, es justo ideal. Otro servicio es Alibaba, que estuvo un momento, no sé si se irá, pero estuvo con sus servidores a un dólar, algo así. Entonces, son muy baratos. Otro es Microsoft. Microsoft también te da 300 dólares para todo un año, creería, ¿no? E incluso si te metes a esta página de Microsoft, de Essentials, te da como que más, 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 más créditos para la nube. Unirse o acceder ahora, ¿no? Entonces entras aquí, ahorita paso la URL. Y esto es como que un reto. No, si es que mal no recuerdo. Vamos a ver. Aquí no está, está en una cuenta estudiantil. Pero ya, bueno, vamos a ver. Voy a pasarles este link. Y este, el Visual Studio de Essentials te da créditos. Entre otras cosas que te regala, te da créditos. Entonces, acá está, mira, esta es la foto. No se ve muy bien, pero aquí, por aquí dice Azure. Dice Azure y te dice 200 dólares de crédito. Es decir, adicional a los créditos que te da Microsoft, te da 200 dólares más. Entonces, esos son los servicios que yo te recomendaría que uses si es que estás optando por ver. Gracias, Carito. Y cerramos ya con la pregunta de Mariela. Mariela Gamarra nos dice, ¿qué procedimientos recomiendas para actualizar las versiones de Ubuntu? Por ejemplo, de Ubuntu 18 a Ubuntu 20, sin formativa. Bueno, ahí es una guía más extensa. Porque lo primero que siempre antes de actualizar, las recomendaciones va a capear. Es decir, guarda tus archivos en otro lado. Guarda tus archivos en una nube. Cualquier nube que gustes. Primero, porque siempre hay que pensar, cuando empiezas a usar Linux, te pones a pensar en que todo se puede malograr, que todo se puede romper. Entonces, mejor está preparado para el desastre, para que pase algo. Entonces, el procedimiento es largo, pero mayormente cuando sacan una nueva versión, por eso dije el poder de la comunidad, hay unos pasos que siempre te indican, si es que estás actualizando de tal versión acá, sí, esos pasos. Entonces, yo recomiendo que leas las documentaciones oficiales. Es decir, si el video en el mismo Ubuntu, entras a Ubuntu.org, Ubuntu.com creo que es. No me olvido. .org creo que es. Vamos a ver si es que sale así. Sí, no, 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 esta es otra cosa. Ubuntu.com. Siempre en la documentación cuando te muestran cómo se llama, te dicen si estás actualizando de tal versión a otra, sigue estos pasos, ¿no? Entonces, yo recomiendo leer las documentaciones oficiales. No te podría decir un paso específico, porque va a variar dependiendo de la versión. Pero eso es. Para actualizar específicamente ICI 8 a 20, yo no lo he hecho porque generalmente yo pienso en infraestructura desechable, pero he visto que lo que hacen es actualizar los binarios, actualizar el kernel y eso mayormente. Y guardan las particiones, generalmente su información importante, como tu home, como tus programas, los guardan en algún disco. Entonces luego terminan, actualizan, y si se perdió información, la copian de nuevo. Eso es. A ver. A ver. Muchas gracias, muchas gracias, Carito. Justo había puesto a Bianca el comando en específico para hacer el upgrade que viene de la documentación. No, no, sí, 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 justo. Justo ahí vi. No te preocupes, Dana. Pero justo la documentación oficial dice cómo actualizar. Como les dice, esto puede cambiar hoy día, puede cambiar mañana, pero yo siempre leo las documentaciones de la página oficial que viene aquí. Siempre, antes de actualizar, te dice, backupé a todo, ¿no? Entonces, y te dice, you want to proceed, you can learn the graphical. Entonces hay una guía, y yo siempre me llevo la guía. Y aquí está. Ese es el comandito. Como dije, lo hacen fácil, todo es guiado. Y ahí está. Terminas. Listo. Ya sabes, creo que no hay más dudas. Ya terminamos. Gracias, muchas gracias, Carito, por tu ponencia. Ha estado súper interesante. Gracias a todos por su participación. Les voy a dejar un link por el chat. A ver, si pueden ingresar a ese link. Es un link de Padlet. Voy a compartirles mi pantalla. A ver, un momento. Sí, ahorita les comparto mi, ¿cómo se llama? Ahorita les comparto el link de la PPT. A ver. Bueno, acá como pueden ver en la pantalla, es un, es un, es el feedback de nuestro evento. Por favor, nos gustaría que, que entren para allá, para que nos, nos digan, pues, ¿no? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué sugerencias? ¿Quieren que Carito haga segunda parte, tercera parte? ¿Qué otros temas les gustaría? Entonces, por favor, ingresen. Y, bueno, luego de eso, el link va a estar abierto para que puedan ingresar. Les vamos a pedir, por favor, que puedan activar sus camaritas. A ver, no sé si todos pueden activar sus camaritas. A ver, un ratito. Un ratito. Ahí está. Ahí ha compartido el link donde pueden encontrar la PPT. Ahí ya, genial. Ahí no sé cómo dejar de compartir. A ver, vamos a tomarnos un ratito. No sé si pueden activar todas sus cámaras. ahí como de, ya, listo. Y, a ver un momento. Ya ¿Se ve? ¿Qué se ve? ¿Se ve todo? Sí, se ve ¿Se ven? ¿Nos vemos todos? Ah, no, la galería Tienes que dejar de compartir Hubo un contratiempo Ah, tienes que dejar de compartir ¿Cómo dejó de compartir? No sé qué Hay un stop ¿Encontraste? Ya A ver, sí Listo A ver si pueden tomar una fotito A ver A ver, chicos todos, sus caritas Uso de conocerlos, chicos Sigue Acá les presento a Keila Ella también es voluntaria Hemos tenido un pase Cosas que suceden en vivo He quedado sin No he podido dar su presentación De todo De todo me ha pasado hoy Pero ya para la próxima Ya para la próxima Keila va a estar haciendo Su ponencia Así que los invitamos Para el siguiente evento De WI Acá les voy a compartir Otro link Para que ustedes puedan estar Ahí está En el chat Para que puedan estar informados De todos los eventos Que vienen Hay mucha información Acerca de nosotros Como WI Para que puedan ser parte De la comunidad Nuestra web Nuestros próximos eventos Quizás los que puedan participar Como speaker Así que bueno Los invitamos A que puedan A que puedan Unirse Revisar nuestras redes Y Carito Creo que tenías Un anuncio De los De los eventos Ah sí Vamos Tenemos El 2 y 3 de octubre Estamos uniéndonos Con las comunidades De Jaca Hacumen De México Así que vamos A estar compartiendo Nuestras redes sociales Sobre ese evento Es el 2 y el 3 de octubre Es como una Están Están aprovechando Que Están liberando Información de la NASA Entonces van a ser Los retos Ya sea Van a haber diferentes Tipos de charlas Y si gustan Participar en los retos Para analizar La información Son datos Que la NASA Suelta Por así decirlo Como cuando Soltaron la información Del COVID Entonces Vamos a estar participando Junto con ellas Y otras comunidades De México O de Latinoamérica Y lo van a ver Mayormente van a ser publicados En las redes De Jacaumen Pero también creo que Los vamos a repostear En WIT Y para el 7 de octubre Creo 8 de octubre Si mal no recuerdo Vamos a hacer una transmisión En vivo Conjunto con Peruvians En STEM Por Instagram Vamos a hablar De los roles De tecnología Hablamos justo Del malestar De que No malestar Pero mayoría Piensa que Todos los que Trabajamos en tecnología Somos developers Entonces hay muchos roles Y justo vamos a hablar De ese tema Como saben Todos los meses Hacemos una With Meetup Esta ha sido La de septiembre Tratamos de consolidar A dos personas Para que La mayoría Hay muchos eventos Ahora Con la pandemia Entonces no hay que Sobrecargarnos En eso Y esto Ya que No Keila no pudo dar Su charla Ella va a ser Para el Para el siguiente mes Y eso Esos son los avisos Que tengo Listo Muchas gracias Avisarles que De hecho Este Sería bueno Que de su preferencia Tengan un IDE Este Para hacerlo Bien práctico Y dinámico En mi caso Me gusta Pilechar Y hay una Una versión Community Así que Si desean Ese O quizá El Studio Code Para que podamos Programar En En Python Va a ser Bastante Práctico Y de hecho Tuve problemas Ahí con la electricidad Ni que hacer Complicaciones No faltan Pero voy a conseguirme Un OPS O algo Porque Vivo en Cieneguilla Y la verdad que Moverme No Sí No conviene Gracias Gracias Muchas gracias Carolina Muchas gracias Keila Muchas gracias a todos Por su tiempo Por su dedicación Por estar acá pendientes De lo que nosotros Ya han visto Cómo son nuestras Nuestras meetups Son bastante Paso a paso Bastante Explícitas Y acá Y acá todas Las voluntarias Están a disposición De que Si tienen consultas Las pueden Conectar con LinkedIn Así que Bueno Espero que Estos temas Sean de motivación Para ustedes Para que Les avisen A sus A sus Amistades Y sus Familiares Y que Compartan Este tipo De eventos Que siempre Es bueno Estar informado De todo ¿Sí? Así que Muchas gracias Chicos Por su participación Si quieren ser ponentes También Inscríbanse Sí Sí, claro Si quieren ser ponentes Nos inscriben Sí Y ahí ya Coordinamos Muchas gracias A todos Chicos Buenas noches Hasta la siguiente Buenas noches Salud Buenas noches